Nos informaron sobre un incendio de un camión en las intersecciones de las calles Domé García y Bolívar, para la cual en principio sale el móvil 2. Y bueno, arribado al lugar se encuentran que se estaba produciendo un incendio generalizado sobre un tractor, un camión tractor, para lo cual se ubica el camión en principio en una posición estratégica para poder controlar el incendio. Y cuando estaban trabajando sobre el siniestro del camión, se rompe el tanque combustible, no se alcanzó a controlar aproximadamente mil litros de combustible. Eso generó el derrame de combustible y que se prendiera fuego. Procedimos a solicitar más unidades, dado que se estaba volviendo un incendio bastante complejo, dado que estaba muy cerca de una vivienda. Y bueno, en el momento que el bombero estaba trabajando, se producen tres explosiones, que son de las cubiertas, los neumáticos de los vehículos. Eso también tuvo un grado de complejidad. Y después tratar de controlar básicamente el combustible porque se nos estaba yendo a la alcantarilla. El siniestro que nos demandó prácticamente más de una hora poder extinguirlo. Estuvimos hasta hace un ratito trabajando en el lugar. Empezamos a hacer la inspección correspondiente para tratar de determinar qué es lo que sucedió. Estamos en plena tarea de investigación para desfiliar cuál fue la causa. Y después, bueno, los daños que produjo el incendio en sí, el camión y las explosiones que afectaron los vidrios de los vecinos, ¿no? Que estallaron los vidrios de las viviendas. Sí, otro vehículo que estaba estacionado dentro de la vivienda, en la zona de garage, le afectó toda la parte posterior. Que afortunadamente, bueno, pudimos controlarlo enseguida eso para no... En principio, cortar la propagación, después abocarnos a la pérdida de combustible y después recién a la extinción del incendio en el camión.